¿Sabes qué son los 5 pasos para la salud? Son 5 sencillas medidas que podemos realizar para mantener nuestro cuerpo saludable. Actívate, camina, corre, no te quedes quieto, toma mucha agua. Recuerda que la meta es 2 litros al día. Come frutas y verduras, son alimentos naturales y fáciles de preparar. Mídete, ¿cuánto mide tu cintura? Mídete regularmente, comparte. La vida no es sana si la compartimos con familia o amigos. Atrévete a vivir una vida saludable en 5 pasos. Participa de estos pasos. Te invitamos al cuarto tramo de la costanera de Posadas, la ex estación de trenes. A partir del viernes 11 de abril a las 17 horas y un segundo turno a las 19 horas. Haremos una parte práctica de cómo vivir saludable. Te esperamos. También te queremos invitar para un curso sobre el control de estrés. A las 20 horas allí en el mismo lugar. Con entrada libre y gratuita. Atrévete. Ven, te esperamos.